Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me encanta saludarlos con la información del arte, la cultura y el entretenimiento. Yo los saludo hoy desde el Jardín Botánico, específicamente desde el Orquideorama, lugar donde se está realizando la tradicional exposición Florecer en marco de la Feria de las Flores. Pues aquí hay mucho para conocer y para aprender de la naturaleza, les cuento que son más de 2.000 orquideas las que se encuentran aquí expuestas, además de muchas otras plantas y especies que ustedes podrán venir, conocer y apreciar la belleza en esta Feria de las Flores, así que conozcamos un poco de qué es florecer. Plantas de todos los colores y especies, aromas a tradición y cultura, fueron la inspiración para que la Sociedad Colombiana de Orquideología y el Jardín Botánico de Medellín, realicen una nueva edición de Florecer, la feria que pone en el centro a las orquídeas para celebrar las tradiciones antioqueñas. Florecer es el evento que se hace en el marco de la Feria de las Flores, que nos permite disfrutar la naturaleza, las tradiciones y por supuesto las orquídeas, es la exhibición de orquídeas más grande que tiene Colombia, en donde podemos apreciar diferentes especies, podemos aprender sobre ellas, podemos disfrutar de los emprendimientos y por supuesto de la cocina local. La exposición se convierte en el momento para apreciar obras de arte construidas con flores. Por eso es que vemos cada año una variedad de temas, tenemos entonces este año una gran tortuga hecha con flores y también tenemos uno de los stands haciendo alegorías a las puertas de las antiguas casas, así que cada stand cuenta una historia y es el resultado de la preparación de los orquídeólogos y por supuesto una puesta en escena desde su creatividad. Las plantas que usted ha visto a lo largo de su vida puestas en los jardines de las casas o cuando iba a las fincas también tienen espacio en florecer. Barrios y veredas es un espacio que nos permite recordar cómo se ven nuestros pueblos, cómo se ven esos balcones, cómo las abuelas, las tías usaban diferentes elementos para exhibir la biodiversidad que las rodeaba. Entonces nos vamos a encontrar plantas sembradas en llantas o incluso en inodoros. Lo que nos permite es tener ese contacto con la cotidianidad y entender que eso también hace parte de nuestra historia. Los artesanos, los trovadores y los emprendedores tienen su espacio en esta majestuosa exhibición. Así como las orquídeas son la puerta de entrada a los bosques, también florecer es el espacio para que nosotros admiremos diferentes personas y diferentes costumbres que tenemos. Tener a los emprendedores alrededor de las orquídeas también nos permite dinamizar la economía, ponernos en contacto con nuestras tradiciones porque vamos a encontrar, por ejemplo, juguetes para los niños, prendas de vestir, artesanías, bisutería. Entonces florecer también es la posibilidad de reactivar cada vez más nuestra economía. Al mismo tiempo que estamos apoyando toda esta serie de emprendimientos, no solamente de objetos, sino también gastronómicos. Tenemos una oferta de restaurantes bien interesantes. Florecer estará en el Jardín Botánico hasta el 11 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!